Bueno pues Vamos a visitar a una señora Que anda en la calle pidiendo dinero Acaba de comprar unos tacos y un refresco Se ve que padece de sus facultades mentales Es bien obvio Pero gracias a los que apoyan este ministerio Gracias a los que tienen un gran corazón Para que los ayudemos Gracias Mande ¿Me ayudas a dar una información de mi cumpleaños? Mira te quiero ayudar pero con algo de comida ¿Qué te parece? Ah va Este refresco lo compre para ti Y unos taquitos Que Yeshua te bendiga Eres una bonita persona Pocas como tú Te vi cuando pasé de ella para acá Es de parte de Dios Del Creador Dios te ama Si yo se que me ama Búscalo con todo su corazón Ya lo busque Hazlo Se me ayudó un poquito Pero como que le faltó algo de Algo de acá No se como que Algo mas No se como que le faltó algo mas Y si lo busque Dite lo pido Lo voy a buscar otra vez Si se llama Yeshua Porque Yo le llamo Satanás Ah Ese es el problema Satanás No le digo mi amor Pero Satanás Por corazón mío Satanás se tiene así Satanás te tiene así Los tiene vivos Los mantiene vivos Y Lucifer Y mi esposo Los mantiene vivos también Pero mira ¿Tú crees que Satanás Te tiene bien Pidiendo en la calle? Por eso Yo nomas estoy esperando Al llegar a mi casa Me vine a perder un ratito Como siempre De repente Me salvo Me pierdo Bueno Yo quiero decirte Que aparte de Satanás Hay un Dios O sea yo me pierdo sola Hay un Dios mas poderoso Que el Que te ama Te ama Murió por ti Por tus pecados En la cruz Para darte la vida eterna Pero mira Tantos pecados Que ya no aguantó No El Espíritu Santo Ya no aguantó De nuestros pecados actuales No Resucitó Ahorita están en juego todavía Resucitó De entre los muertos Los demás Porque Jesús ya falleció Y resucitó Viste María Guadalupe Con el pecado concedido Mira Resucitó Porque la siguen La siguen Todavía dejando Que se golpeen Entre mujeres Si Pero ese que tú dices Que murió Resucitó De entre los muertos Y está vivo Madre de todos Jesucristo Que es respetando A la madre Sí Ya respetando A una mujer Porque venimos de una Así es Yeshua Jesucristo Resucitó De entre los muertos Él está vivo A una mujer No a una bruja No Exacto Exacto No a una bruja A una buena mujer Una hechicera mala No Exacto Bueno Que el todopoderoso Te bendiga Y que mis honda Los acompañe Antes de Cristo Antes de todos ¿Cómo? Yo creo en ella Yo creo en ella Ay pero el mío Es más poderoso Que ella Este Ella es antes de Cristo Porque si no No hubiera fallecido Dios No No Bueno Eso fue un engaño Pero no me gusta pelear La gente no me late pelear Pero a veces No sé Un día Un tiempo Pero ponte a pensar Si Satanás fuera más poderoso ¿Por qué? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué? Porque el infierno es aquí Bueno Porque el pecado está entre nosotros También Pero a lo que me refiero Desde el día de nieve El deseo sexual Si no Pues no nos hubiéramos reproducido nunca Sí Pero Dios Dios es el más poderoso Satanás Que Él me da la vida Que seguimos pecando Porque seguimos reproduciéndonos Sí Pero la reproducción Sí Tener un hijo En el matrimonio No es pecado Tener un hijo Ahorita Todo sí Es un pecadísimo Ya ahorita Mantenerlos peor Bueno Que en todo puedo Te bendiga No, pero ¿sabes qué? Es una bendición Porque es una Es como parte de ser Responsabilidad En lo actualizado Y a mí Punto de vista Este Es este Es crear Es saber proteger Al prójimo Para producir Podernos reproducir En cómo nos podemos Hacer eso En teorías De hermandades De sangre Por ejemplo De padre y madre ¿No? Familia ¿No? Puedo hacer una oración Por ti Y poder proteger A otra persona Así como nosotros Nos hemos protegido A sí mismos ¿Me permitirías Hacer una oración Por ti ahorita? ¿Me permite hacer Una oración por ti? Yo ya oré mucho Pero me permites Que yo la haga por ti Pero me permite que yo la haga Yeshua Yeshua En el nombre de Yeshua En lugares delicados Pastos Él nos va a hacer descansar O en el pavimento O en lo que sea Pero nos va a hacer descansar Este es el alimento Este es el alimento Que te da En el nombre de Yeshua Yeshua Reprenda Los espíritus Que te atormentan Que los reprendan Del cielo Y del infierno Y de la humanidad Así es Que los reprendan En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua Para reprenderlos La neta Y eliminarlos De muchas personas Y eliminarlos De la humanidad De donde entre nosotros Así es Del cielo Para que no vuelvan A reencarnecer Y yo los reprendo En el nombre de Yeshua Y de Ahora sí que del infierno Más abajo Infierno Para que no esté No estén fastidiando Tampoco a los demás amigos Así es En el nombre de Yeshua Yo reprendo Esos espíritus En el nombre de Yeshua Yo quiero que sea La Eva Pero es que Bueno Que Yeshua te bendiga Hasta luego Y bueno Ya saben Lo que hacen Las drogas De las drogas Te lleva A la brujería Al satanismo Y terminas En la calle Derrotado Derrotada Así es que Jóvenes Jamás se les ocurra Tocar las drogas Yo no soy mejor Que nadie Pero cuando me llegaron A ofrecer Siempre he dicho Que no Y no me arrepiento Es mejor Es mejor tener Una vida Normal Placentera Y feliz No color de rosa Feliz Que una vida En la calle Las drogas Destruyen Lentamente Poco a poco Eso es lo que no te dicen Los amigos Cuando te ofrecen Las drogas Y bueno Hicimos lo que pudimos Amados Con esa alma Que todo el poderoso La libere Y espero Que no haya cruzado La línea De la blasfemia Contra el Espíritu Santo El Ruha Kodesh Porque si ya lo hizo Ya no tiene Ya no tiene perdón Dice Mateo 12 32 Ni en este siglo Ni en el venidero Gracias a los que apoyan Seguiremos ayudando Ustedes me sostienen La cuerda Y yo bajo al pozo A rescatar las almas Bendiciones a todos Salud Salud